Ahorita sí, ya está grabando. Listo. Bueno, señoritas, les cuento entonces. Pues les voy a explicar un momentico cómo viene el archivo para cuando lo adquieran ahorita, después, las que ya lo tienen. Y ya empezamos a ver toda la parte del personalizado. Cuando ustedes, aquí ya está, cuando ustedes lo adquieren, les llega este PDF, lo pueden adquirir por la página web o por transferencia bancaria. Yo les lo mandaría el correo. Les llega este PDF, ustedes le van a dar clic ahí en el enlace. Y acá, yo siempre guardo como todos los archivos en el Drive. Si hay que abrirlo, no sé si las que han comprado lo han hecho con un correo de Hotmail y les ha abierto, me avisan porque sería pues chévere saberlo. Porque con Gmail sí sé que abre perfectamente. Entonces, aquí les llegan, acá están los, las cuatro, las cuatro carpetas que vienen los números. Las letras tipo caja, las letras shaker, las letras love. Son este nuevo archivo que vamos a hacer, que se los comparte igualmente para que lo tengan ahí. Esperen que me cayó el letrero. Entonces, esas son las que vamos a hacer ahorita, que ya para que las tengan también. Y las letras, que son las letras normales en 3D. Cuando ustedes ya están acá, le van a dar aquí en la flechita donde dice ABC, le van a decir descargar. Y ahí les llega la carpeta comprimida. Recuerden siempre descomprimir. Las que ya han comprado mis archivos, las que han estado en mis clases, saben que, pues digamos que descargamos todo y siempre hay que descomprimirlo. Porque si no, no te deja visualizarlo en el programa. Entonces, a ustedes les va a llegar aquí en la carpeta de descargas, les llega una carpetica con un candado o con los libritos 3D. Fíjense porque a veces uno la ve chiquitica. Entonces, es una carpeta, si están en Windows, es una carpeta amarillita con el cierre. Le tienen que dar, ya sea extraer todo, extraer aquí, para que ahí ya les quede su carpeta. Miren, aquí se me descargó todo el ABC, entonces aquí ya quedaron todos los elementos del ABC, del paquete. Entonces, miren que aquí están todas las letras, las letras tipo caja están acá, los números también, las letras shaker. Y por acá ya están las que vamos a hacer hoy, que son así con la temática de amor y amistad o de San Valentín. Entonces, voy a ocultar esto. Listo. El archivo tiene un valor de 30 mil pesos o de 10 dólares. Listo, se puede cancelar por PayPal. Entonces, chicas, vamos a empezar, les voy a mostrar, vamos a armar la palabra LOF. Digamos que voy a hacer el ejercicio con cada uno de los módulos, cada aquí, bueno, con tres. Entonces, vamos a empezar por las letras, voy a empezar por las fáciles, que son las letras. Entonces, para esta ocasión, escogí la letra, la L, la vamos a hacer en forma de caja. ¿Por qué la voy a hacer en forma de caja? Porque, chicas, tenemos que ver de qué manera nos ponemos la vida más sencilla. Entonces, la idea es que la cajita, la L, pues digamos que es solamente una vertical y una horizontal y listo. Porque muchas veces la P, la A, bueno, otras letras se pueden hacer, pero pues tienen un poco más de dificultad. Y digamos, si nosotros ahorita en temporada, aunque bueno, ya está muy encima del amor y amistad, pero si queremos sacar varias letras en serie, varias cajitas, pues lo ideal es hacer un diseño sencillo. Entonces, por eso escogí el de la L, que va a ser la caja. Y para la O y la B pequeña, las voy a hacer con estas letras 3D. Y la E la voy a hacer estilo shaker. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a escoger la O. Y la B. La B pequeña. Entonces, miren que cuando nosotros tenemos esos archivos, siempre les van a llegar las dos caras de las letras y las estructuras laterales. Y siempre también vienen con una bolita, un triangulito, un cuadrado. ¿Para qué me sirve esto? Porque ellos me indican, miren que aquí las estructuras laterales también tienen esas figuritas. Entonces, eso me va a ayudar a mí para que cuando yo corte, yo ya sé, ah, bueno, aquí está el circulito. Entonces, mira que este circulito está también acá en esas estructuras laterales. Entonces, yo empiezo como a unirlos para así empezar a darle como, a ir cerrando pues la letra. Porque muchas veces, si no tenemos esto en cuenta, pues nos toca adivinar mucho más. Entonces, a veces es como intuitivo, toca probar primero antes de empezar a pegar. Sino primero acomodar todas las estructuras y ahí sí pegarlas. Entonces, con estas figuritas nos da una guía de dónde podemos partir. Entonces, voy a poner, como va a ser el conjunto de palabras, voy a copiar esta C. La voy a poner aquí con la B. Y también lo ideal, que es lo siguiente. Nosotros vamos a empezar, digamos, a ver, bueno, de qué tamaño será que lo voy a hacer. Sí, lo ideal de pronto es que las letras nos queden más o menos de 17 centímetros. Es como el ancho, pues un ancho bueno. Yo tengo esta de, bueno, esta es como de 16, 15, más o menos. Pero de 17 les queda perfecto. Ahorita, si se acuerdan, el fin de semana que hice unas letras. Si las hice de 17 y quedaron súper bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer para ponerlas de 17? Porque miren que ellas vienen aquí, digamos que viene todo agrupada. Vienen las caras y la estructura lateral. Entonces, sí o sí tienen que hacer un cuadrado porque esta versión de siluete no tiene cómo medir. O sea, no tiene una regla. Entonces, yo dibujo un rectángulo aquí, digamos, calculando el alto y también el ancho de la letra. Entonces, miren que ahí lo tengo de 14. Si yo lo quiero de 17, pues voy a hacer mi rectángulo más o menos de 17 centímetros. Sí, este es. Entonces, ¿qué hacen? Cogen su letra. Yo no he desagrupado nada. Tengan todo agrupadito primero antes de... Porque de pronto, si a ustedes les da por aumentar el tamaño de la letra, pero no aumentan el resto, se nos van a dañar todas las estructuras. Entonces, lo ideal es que ustedes lo cogen de una esquina. Esa también es la otra recomendación. Siempre de las esquinas, no de los lados, sino de aquí de las esquinas. Ya te doy la palabra. Y ahí yo ya lo llevo a 17. No importa si aquí dice 23 u otra medida. Porque yo ya sé que este rectángulo, miren, tiene 17. Entonces, siempre las esquinitas lo voy haciendo. Y aquí lo mismo. Para que todas me queden del mismo tamaño. Dime, Sara. Hola, Vicky. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Una pregunta. ¿Hay alguna forma? Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, que el tamaño de la letra me quede de 17. Un ejemplo. Ajá. Pero el ancho me quede un poquito más angosto. Mira que no, porque si no se te desproporciona mucho la letra. Entonces, nos tenemos que dar, digamos, como, ¿cómo se dice? Conservar uno de los dos lados, ¿sí? Y ya el otro lado ya sería proporcional al tamaño que tú quieres. Entonces, ahí digamos que sí o sí me toca de 17 por lo que venga la letra. Ah, listo, vale. Muchas gracias. Aquí lo bueno es que, miren. Perdón. ¿De pronto tienes algún otro archivo donde el ancho sea un poquito menor? Porque, digamos, estas son súper lindas para como el proyecto que hiciste el fin de semana. Ajá. Pero también, por ejemplo, yo he visto ese mismo estilo, pero un poco más delgado y sirven como toppers para tortas. Entonces, no sé si de pronto a paralelo tengas otro, como otro archivo. Fíjate en la tienda de Silhouette. Miren, chicas, acá en la tienda de Silhouette, que está ahí en el programa, ustedes le van a dar ahí tienda. Y ahí toca poner como alfabet y ver como, porque ahí hay varios estilos de letras. Espérate. Ah, ya. No, creo que es letras. Y buscar a ver si ahí te aparecen. Porque inclusive este abecedario yo lo compré. Yo lo estuve comprando, pues. Espérate. Que carguen. Ahí, ponle aquí en Silhouette. Mira, aquí aparecen inclusive unas. Mmm, ya. Entonces, aquí pueden ver muchos estilos. Ponle letras 3D y ahí ya te van a aparecer. Muchas gracias, Vicky. Dale. Listo. Entonces, ya aquí continuando. Entonces, miren que aquí ya tenemos la letra del tamaño que yo deseo. Ahorita, también vamos a abrir la E. Que la E sería en estilo Shaker. Esperen por acá. Letras. Shaker, Shaker. Vamos a buscar la E. Si ustedes de pronto lo tienen en ícono, pónganlo en lista para que puedan, como aquí en la previsualización. Miren, yo creo que las encontramos más fácil así. Entonces, en un mismo archivo, yo empiezo como a acomodar todas las letras. Miren, sino que acá, este viene con varios elementos, viene como algunos diseños. En la E, que ya tenemos el diseño de... Voy a quitarles esto. Para de pronto no irnos a confundir. Bueno, son estos elementos los que son de la E, pero en los que estamos haciendo ELO, ya está más organizado. Entonces, esto también me influye mucho. ¿Por qué? Yo tengo aquí, voy a hacer mi rectángulo. Digamos que esta es la E, que es la principal. Entonces, miren que yo aquí lo dibujo y tiene 17,5. Entonces, voy a ponerlo de 17. Digamos que ese milímetro no se va a ver. Pero si ustedes quieren modificarlo, tienen que seleccionar siempre todos los elementos, chicas. Recuerden que se paran como en una esquinita. Seleccionamos todo. Y ahí lo hacemos más chiquitico. Porque si hacemos una sola cosa, se nos daña. Y pues miren que ahí yo ya calculo cuál es la medida exacta de la letra. Entonces, ahí digamos que ya me quedaría todo de 17. Voy a dejar esta shaker en este archivo. Las dos que son como del mismo estilo, las voy a dejar aquí en la B. Y vamos a abrir entonces el de la letra L. Para ya empezar a personalizarlo. Entonces, me voy aquí a las carpetitas, letras tipo caja. Entonces, vamos a hacer esta que es la más sencilla. Porque acá también nos llegan varios elementos. Entonces, aquí no sé si de pronto a ustedes también les pasa. Pero resulta que... Miren que no vemos el tapete, ¿sí? Se ve en blanco, solamente se ve aquí como la flechita. ¿Y eso por qué sucede? Resulta que cuando... Pues ahorita hay una nueva versión. Dice aquí en configuración de página. Le ponen tipo de alimentación. Le van a poner manual. Y ahí ya les aparece el tapete. Ya sea que lo utilicen el tapete de corte de 30 por 30. O el de 30 por 60. Que ese es el que les recomiendo. Para hacer este tipo de cajas. Porque así las pueden hacer mucho más grandes. Esta me voy a salir del tamaño de 17 centímetros. Y la voy a hacer es de 25 centímetros. Porque como es una cajita. Entonces, me queda ahí como para meter de pronto una cerveza. O unos chocolates. Queda un poco más grande. Entonces, aquí voy a... Ahí digamos que sí o sí tienen que tener el tapete largo para que les quepa. Voy a poner aquí tamaño de medios a cuatro. De perdón. 12 por 24. Miren que aquí pasa algo. Y es que no se me fue, digamos, hasta la parte de abajo del tapete. Sino que está como horizontal. ¿Es por qué? Porque acá al lado dice orientación. Entonces, le voy a poner orientación vertical. Y una parte también importante. Es que si ustedes ya manejan el programa. Ustedes saben que tenemos que tener como el borde de corte. Mostrar los bordes de corte. Entonces, aquí abajito. Le vamos a poner mostrar bordes de corte. Se los recomiendo. ¿Por qué? Porque también yo a esto le voy a bajar la... Perdón. Voy a subir la transparencia. Para que pueda ver la cuadrícula del tapete. Entonces, ahí ya me quedó configurado mi tapete para el corte. No sé si de pronto me pasó solamente a mí. O si ya ustedes también cuando lo abren les pasa lo mismo. Entonces, aquí ya saben que tapete de corte. Si van a ser la caja, 30 por 60. Tamaño de medio es 12 por 24. Transparencia la pueden manejar en 100. Orientación vertical. Y mostrar bordes de corte. Para que les aparezca esta linecita. Es que en Instagram no se escucha porque la clase es por Zoom. Entonces, ahí les puse un letrerito para que ingresen. Si algo... Si puedes escribir ahí, te agradecería un montón. Porque no se escucha nada. Porque es que ahí no les puedo compartir bien la pantalla. Entonces, chicas, miren. Acá va a pasar lo mismo. Si ustedes se... Pues uno se acerca. Mira, acá dice. Estos son como los lados para la tapa. Y estos son para la base. Entonces, voy a hacer lo mismo. Empiezo yo a... De las esquinas a escalar y a escalar este archivo. Pero también hay que tener en cuenta algo. Y es el tamaño de estas estructuras. Que yo las puedo hacer tan grandes. Pero ni me puedo salir del tapete. ¿Sí? Porque si no, pues ya digamos que me va a tocar... Me va a hacer... Me va a costar un poco más. Entonces, miren que yo las voy estirando. Hasta que lleguemos a... Digamos que este sería como ya el tope. ¿Sí? Porque no me puedo salir del tapete hacia los lados. Y acá, esta cajita... Esta, digamos, como esta caja letra, la L. Si yo la voy a medir, me quedaría de 24, 25 por 16. Digamos que es un buen tamaño. Entonces, ese digamos que va a ser el tamaño de mi caja letra. Si ustedes la quieren hacer más chiquita, pues ustedes ya miran de qué tamaño lo van a hacer. Siempre costúmbrense a hacer como una prueba. Si ya están haciendo... Si quieren como coger esto como un producto dentro de sus negocios, Hagan primero una prueba antes de empezar a cortar con materiales, pues digamos, más finos o algo así. Para que ahí ya... Pues ya sepan, digamos, cómo son los laterales, cómo se arma. Ya la tengan lista. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Hay que tener en cuenta, para que ya empecemos a diseñar esta letra. Empecemos por acá. ¿Cuáles van a ser los lados? Entonces, estas letras, ¿cómo vienen? Sino que estas no tienen la foto. Pero acá las letras, si yo se las muestro. Vamos a ver aquí, ya que estamos en la letras, cajas. Ellas vienen base tapa, ¿cierto? Y vienen con unas figuras alrededor, como unos desplazamientos. Vamos a ver si se ve acá. Yo creo que tengo otra red, porque esto está muy lento. Miren, miren acá cómo viene. Entonces, viene la forma. Y esta parte, digamos que es así, más clarita. Van a ser estos... Son todos esos rectángulos que ustedes ven aquí. Entonces, yo miro a ver qué es lo que voy a necesitar. Por el momento, para esta caja, como la voy a personalizar de otra manera, yo todo esto lo voy a borrar. Yo no le voy a poner esos accesorios. La quiero hacer más sencilla. Entonces, yo todo esto lo voy a borrar. Miren, aquí voy a borrar el letrero. Si gustan, escríbanle aquí más bien y le ponen tapa, para que ustedes no vayan a confundir estos lados. Porque aquí, en esto, no podemos confundir, mejor dicho, esas estructuras, porque si no, se nos enreda todo. Y aquí le voy a poner base. Si en X oyemos, en algún momento, ustedes como que se les, no sé, se les movieron las estructuras, no saben cuál es, nunca, digamos, que guarden sobre este archivo original. Dejen este archivo original siempre quietico, tal cual viene. Y más bien, aquí yo le voy a decir archivo, guardar como, y le pongo otro nombre. Voy a poner L, caja, clase, porque ahí ya está la otra. Sí, para que ustedes, si se les llega a desorganizar el archivo, ya tienen el original. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Empiezo ya a organizar mi archivo. Yo sé que está en la base. Y aquí tenemos la tapa. Yo esto ya lo corté, pero les voy a enseñar cómo lo cortamos. Ay, mi letrero se ve al revés. Ay, entonces, ¿cómo hago para escribir? Me va a tocar escribir al revés. Esperen ya, mira un momentito acá. Listo, bueno, ya la próxima no cambia. Entonces, ¿qué materiales voy a escoger yo para las cajas? En este caso, yo casi siempre utilizo cartón reverso blanco, que me gusta mucho, o el que se llama Maule, que es como de 250 gramos. Hay veces me dicen que no les corta. Traten de cortarlo siempre con la cuchilla Premium, que esa es la que les corta todo ese tipo de materiales y se los corta muy bien. También pueden utilizar cartulinas que sean de 250 gramos, 150 gramos en adelante. Yo en este caso utilicé, no utilicé el cartón, sino que hice un propalcote que es de 300 gramos. Entonces, es más gruesito. No tanto importa cuál es el nombre, sino que ustedes vean ese gramaje, para que les quede más resistente. Entonces, la base, digamos, que haríamos. Yo esto lo empiezo a organizar y a poner aquí dentro de mi tapete. Y también, digamos, que voy calculando cuánto, aquí esto lo voy a desagrupar, clic derecho, desagrupar. ¿Cuánto material se me va? Ya sea que ustedes lo hagan del mismo material todo, o yo la base la hice de propalcote, que es de 300 gramos, y esta tapa la hice en prisma de 220 gramos de color rojo. Entonces, ahí ustedes aquí ya mandarían a cortar esto. Miren que ella también tiene aquí como unas figuritas internas que me indican esas figuritas. Miren que aquí hay dos, 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 ¿cómo se llama? Dos rectángulos, aquí abajo también. Entonces, cuando yo los vaya a pegar, tengo que unir esos dos, digamos, esas dos figuritas. Entonces, yo las dejo ahí para, para dejarlas, pues, que me sirvan de guía. Sí, ahorita les enseño a manejar la letra shaker. Aquí otro truco, y es que sucede que como nosotros agrandamos tanto la caja, entonces van a ver que ahorita al armado, estas pestañas a mí me quedaron casi como de, nunca les muestro de cuánto. Recuerden que siempre que vayan a medir, tienen que ser un rectángulo. Miren, me quedaron casi de 3 centímetros, 3,3 centímetros. Entonces, o una de dos, ustedes lo cortan por acá, o también lo pueden hacer con la cuchilla. Entonces, las pestañas me quedaron casi como de 3 centímetros, que no es necesario hacerlas tan grandes. Y miren que el alto de la caja va a ser de 9 centímetros. Entonces, yo qué hago acá, voy a utilizar mi cuchilla, que es esta que tenemos aquí en mano izquierda, y aquí le voy a pasar, le voy a hacer un corte. Entonces, miren que así, digamos que, ayudo como, no sé si lo vieron, si se alcanza a ver. Entonces, yo lo saco aquí del tapete, para que lo veamos mejor. Voy a correr estas figuritas, porque si no, también se me cortan. Entonces, ustedes utilizan la cuchilla, también fíjense que estén en sólidos, no en contorneados, sino en sólidos, para que ustedes, al hacer el corte, miren que ahí, yo puedo reducir, pues más material, porque también ahorita, yo las tengo así grandes, y van a ver que al pegarlas, pues no es como tan fácil. Entonces, es mejor que queden así corticas. Y aquí también las cortamos. Esto lo estoy haciendo aquí al ojo, o sea, uno le deja ahí una medida prudente, por ahí que de un centímetro, que con eso es suficiente para ya pegarlas ahí. Y lo agrupen, no siempre que corten, aquí me faltó, pero seleccionen todo de nuevo, y agrupan, porque no se les puede mover nada, chicas, o sea, si ustedes ven que se les mueve, control Z, o algo para que no se les vaya a dañar, al hacer el corte. Entonces, aquí lo va a cortar, y ya dejan este archivo listo, para hacer ya, digamos, varias cajitas al tiempo. Entonces, aquí lo corto. Siempre cuando ustedes utilicen la cuchilla, les puede pasar, que les queda activa la cuchilla. Si ustedes, si ustedes aquí hacen el corte, miren que yo lo realizo por acá, y la cuchilla sigue activa, entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a la flechita, o le dan la B de selección, la B pequeña, que B, o sea, la B es la misma flechita de selección, sino que lo utilizo yo, es como un atajo. Entonces, aquí, digamos, como que modifico un poco más el archivo, para que me quede, ahí mejor. Entonces, siempre agrupemos todo, y ya sabemos que esto, va a ser nuestra, esperen que me quedo aquí esto. Entonces, ya sé que esta parte de acá, van a ser las tapas, y también, ya lo de, la otra parte de abajo, va a ser la base. Entonces, eso es lo único, digamos, que necesitamos para la tapa, para la caja, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita ya la vamos a empezar a personalizar. ¿Cómo empezamos? Esta es, digamos, la L principal. O sea, la L que es la que va a llevar todo el tamaño, el tamaño real de la, de la cajita. Miren que nos quedó de 26 casi, por 16. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a personalizarla. ¿Cómo la voy a personalizar? Hay varias maneras. Yo la que les voy a enseñar aquí, es a través de, como varios desplazamientos, porque van a llevar una capa de dorado, y va a llevar otra capa, de, de un, como un motivo impreso. Entonces, esto sería así. Voy a acercarme. Aquí ustedes seleccionan su figura, digamos, en este caso la letra L, y en esta estrellita, que es la de desplazamientos, el desplazamiento no lo hacen hacia afuera, porque si no, se les distorsiona la forma, y después no les va a calzar con las estructuras que tenemos laterales. Entonces, van a hacer el desplazamiento interno. ¿De cuánto? Como la letra es grande, yo la puedo manejar por ahí de 0.5, 0.4 milímetros, de distancia, y le doy enter. Y de una, chicas, pónganle color. Pónganle color de una. Yo le pongo un amarillo, como que ese es el que me va a, a representar, pues el color dorado. Y ahí, hago otro desplazamiento. Ah, bueno, aquí vengan, les enseño una cosita. Porque si ven que estas puntas están redondeadas, esperen, les enseño otra vez. Aquí, hago el desplazamiento interno. Miren que aquí las puntas me quedaron redondeadas. Yo las quiero que me queden agudas. Entonces, el vértice, aquí se lo van a seleccionar. Miren que aquí está el vértice agudo. Entonces, ahí les queda la rayita. Ya la esquina les queda en L, no con la curva. Y ahí, ya le vamos a poner de nuevo, entonces, color. Eso es como el estilo. Ya dependiendo, si les gusta la curva así redondeada, pues no hay ningún problema. Y aquí hago de nuevo otro desplazamiento y le pongo otro color. Sí, lo voy a poner este, este, mientras tanto, porque igual este lo voy a hacer impreso. Entonces, los desplazamientos que hacen, háganlos, son internos. Entonces, ya con este, que es el que yo voy a imprimir, ¿qué voy a realizar? Me voy a ir a donde yo tengo mis carpetas. Ve, perdón, pues digamos que yo empiezo como a buscarme imágenes. Entonces, busco la carpeta. Miren que yo acá me había ya descargado unos de amor y amistad. Yo me pongo en Google a buscar fondo rayitas rojas, fondo punticos, fondo corazones. Busco también que sean por ahí de 600 pixeles en adelante. Entonces, ustedes todos los van guardando. Esperen, yo no miro cuál es. ya todos ustedes lo van guardando en su, pues en el computador. Esperen que ya tengo. Entonces, miren que aquí ya me quedaron las imágenes que yo voy a utilizar. ¿Qué voy a hacer? Yo siempre les recomiendo cuando hagamos esta parte, que ustedes la ventana donde tienen alojado todas sus imágenes, ustedes la tengan como encima del programa. Yo lo acomodo aquí como a la mitad de la pantalla, pues del computador. La pongo también con una previsualización de íconos grandes o la vista, vista o visualización cualquiera de los dos, íconos grandes, íconos medianos, para que vean lo que ustedes tienen en su carpeta. Entonces, así yo lo que hago es que selecciono mi imagen, hago clic y la arrastro hacia la L morada, pues digamos como al último desplazamiento que hice. Entonces, así yo ya sé que vamos a inclusive a pintar esta de rojo. Así miren que yo ya voy viendo el diseño, entonces yo ya sé que la tapa va a ir roja, le va a hacer el desplazamiento dorado, y esta parte se la voy a imprimir. Entonces, ahí ya me quedó, digamos que el primer motivo de la letra. Ahora, ah, bueno, si quiero agregarle unos muñequitos, o unas imágenes, o algunas palabras. Ahora, entonces, ahí también dentro del archivo, les regalo estos dibujitos, que están en PNG. ahí, ahí, ahí. Entonces, esperen, yo pongo silencio. Entonces, ahí chicas, yo les regalé estos muñequitos que vienen en PNG, que ya vienen listos para que ustedes también los arrastran aquí al programa. Y ellos, digamos que ya vienen trazados. Y listos para imprimir. Lo único que ustedes sí tienen que hacer acá, es que como todos los arrastramos aquí al programa, todos vienen como agrupados. Y yo lo que quiero hacer aquí, es desagruparlos. ¿Ven que esto se me ve como pixelado? Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Estos, estas imágenes, como están todas agrupaditas, le vamos a dar clic derecho, pero miren que no aparece la opción de desagrupar, sino que le van a poner soltar trazado compuesto. Y así, ya les quedan, miren, ahí ya nos aparecieron los recuadros grises alrededor, que me indican que ya todos los elementos están desagrupados. Entonces, ahora, yo con este, digamos que con este mismo estilo de figuritas, son las que voy a utilizar en todas las letras. Entonces, estas, ya las empiezo, digamos, yo digo, bueno, voy a poner la L por acá. ¿Se les cortó? ¿O? ¿Todas me escuchan bien? Listo. Bueno, cualquier cosita me, me activan el micrófono. Entonces, miren que yo aquí ya empiezo a organizar como el diseño. Si ustedes van a imprimir esto, nosotros, digamos que tenemos que hacerle, les hago la recomendación para que, digamos, aquí este, el, la cuerdita del globo no nos quede tan delgaditos, yo le hago un desplazamiento. Entonces, me voy de nuevo a la estrellita, y ahí hacemos los desplazamientos, no de 0.5, porque pues nos queda muy grande, si no de 0.2, enter, y también, yo acostumbro a pintarlo de blanco, así sea que la hoja quede impresa, pero lo relleno, y estos dos los agrupo. Separan una esquinita, y agrupan estos dos elementos, o sea, el desplazamiento de la imagen, y ya saben que esto, con este fondo, es lo que vamos a imprimir, y si queremos, le hacemos otro desplazamiento, digamos, también de 0.2, voy a ponerlo un poquitico más grande, 0.25, y enter, para hacerlo de color dorado. Entonces, miren que aquí, ya quedó, digamos, como mi cajita lista, obviamente, ustedes ya le pueden agregar más elementos, pero en este caso, lo vamos a dejar así. Listo, gracias. Entonces, aquí, ya este sería el diseño, miren, de la base caja, de la base tapa, de la letra L. Entonces, todo es desplazamientos internos, arrastramos el fondo, y ya le vamos calculando los, ya le vamos calculando, digamos que aquí ya todos los diseños. Entonces, voy a dejar esta parte de diseño, voy a diseñar primero todas las letras, y ahorita les muestro, cómo empezamos a organizar ya para el corte. Entonces, aquí ya tenemos la L, vámonos con la O y la B, aquí lo mismo. También nos tenemos que restringir un poco, si ustedes no tienen el tapete largo, porque como esta O y la B, que son las que más vamos a utilizar, por ejemplo, si ustedes hacen un nombre grande para una mesa, o para, pues ya, como para una decoración, entonces, tampoco lo pueden hacer muy grande, porque si ustedes tienen el tapete corto, miren que esta estructura, que es la más larga, pues no se puede pasar del tapete, porque si no, nos tocaría añadir más elementos, o ver de qué otra manera lo hacemos. Entonces, digamos que nos restringimos un poco, y nos limitamos, es por el tamaño del tapete. Entonces, si quieren también hacer letras grandes, recuerden comprar el tapete largo. Entonces, yo ahí ya veo, que me cabe la estructura, tanto de este, como de este. Entonces, ahí ya saben que, digamos que 17, 17 es un buen tamaño. Entonces, sigamos con la O. Aquí, es muy similar, voy a darle a desagrupar. Miren que, aquí los punticos, para que también lo tengan en cuenta, chicas, está agrupado, antes de ponerme a hacer tantos desplazamientos, aquí está agrupado, estas bolitas. Le voy a dar desagrupar, para que solamente me quede la O, o sea, como la forma de la O. Entonces, ahí ya me quedó listica la letra, para empezar a hacer los desplazamientos. Digamos que esta letra también sería roja, no la voy a pintar de roja, porque si no, no vemos, la voy a pintar como este rosadito. Y ya con ello, empiezo a hacer los desplazamientos internos, los puedo hacer de 0, no los voy a hacer de 0,5, porque esta letra es de 17, y la otra la maneje de 25. Entonces, claro, si no, el desplazamiento me va a quedar muy ancho. Entonces, digamos que de 0 a 25 lo voy a manejar, le pongo los vértices así rectos. Ponles ahí que la clase es por Zoom, que está en la biografía. Ahorita ya en el armado, se los activo. Entonces, miren que acá hago lo mismo, un desplazamiento interno, lo pinto de dorado, hacemos otro desplazamiento interno, y ahí ya en el link de la biografía. Entonces, miren que ahí ya tengo mis tres desplazamientos internos. Y acá, entonces, le arrastro otro fondo. Entonces, ahí digamos que ya me quedaría la letra. Que yo le quiero modificar estas letras, porque se me quedaron como muy grandes, muy, muy gruesas. Si ustedes se van acá a la paleta de color, aquí en la mano derecha, vemos la opción de relleno, donde están los últimos punticos, seleccionen el fondo, y ahí ustedes le van a dar escala. Miren, le podemos dar escala para hacerlos más pequeñitas, como más delgaditas, y aquí le podemos mover el ángulo, y miren que ya tiene, pues digamos como otro estilo la letra. Entonces, también ahí ya me quedó. ¿Qué me queda acá? Esto yo lo voy a imprimir, esto lo voy a cortar en dorado, y todo esto se cortaría, digamos en este caso, en cartulina roja. Entonces, miren que es una manera muy fácil. Yo aquí porque le hice el desplazamiento dorado, porque pues siempre me gusta como ponerle el estilo dorado, pero si no, ustedes le pueden hacer un solo desplazamiento, y ya con eso también es suficiente para decorar. ¿Y dónde tenemos la L? Aquí donde tenemos todos los muñequitos, entonces me voy a llevar uno de estos, voy a utilizar este corazón, le voy a dar copiar. Ahí ya pueden después ver la clase por YouTube, ya la van viendo, porque pues aquí voy un poquito más rápido, entonces siempre recuerden escalar todos los elementos de las esquinas. Si quieren también para ir viendo el diseño, bueno, sino que en este caso, pues por la L no nos calza, pero lo ideal es como tener todas las letras, que miren que siempre va a quedar bastante grande, pero si ustedes quieren armar toda la palabra, yo voy viendo, es como organizando todos los diseños que me queden en este mismo archivo, para ver en qué posiciones que van a ir. Entonces, digamos, si esto va a ir a este lado, lo tengo acá, entonces aquí puede ir aquí en esta parte, o puede ir acá al otro lado. Igual esta parte, digamos que la podemos hacer también, ya cuando esté todo armado. Pero sí, por lo menos tenemos que calcular, es el tamaño de los elementos. Miren que aquí me quedó de 6 por 8. Entonces le hago lo mismo. Miren que eso de las letras, son muchos desplazamientos. 0,2, desplazamiento blanco, y aquí le hago, agrupamos esto, siempre, como esto es lo que yo voy a imprimir, agrúpenlo, lo seleccionan, y lo agrupan, porque yo ahorita tengo que separar lo que voy a imprimir, y lo que voy a cortar con cartulina. Entonces aquí le hago otro desplazamiento, a lo dorado. Entonces yo sé que esto ahorita se imprime, y esto se va a cortar con todo lo que son dos dorados. Entonces mientras tanto lo voy a dejar aquí. Y miren que ahí ya me quedó mi otra letra. Y lo mismo hacemos con la B. Les voy a explicar también aquí otro partecita, bueno, terminemos esto y ya les explico lo mismo. Le voy a dejar aquí desagrupar. Desagrupamos de nuevo esta. Y lo mismo, hago un desplazamiento interno, procuro manejar el mismo desplazamiento para todas las letras. Le voy a poner aquí el vértice agudo, que no se me hizo. Pongan mucho cuidado de pronto al hacer los desplazamientos, porque muchas veces cuando estamos empezando, resulta que empezamos a hacer y hacer desplazamientos, y no nos damos cuenta, a veces tienen la distancia que dan cero, entonces no se puede, no se puede que, no vemos el desplazamiento que se hizo, entonces tenga como mucho cuidado en esta parte. Hacen el desplazamiento 0.25, vértices agudos, y de una, píntenlo de una vez. Y después lo mismo, otro desplazamiento interno, ya tiene los ángulos agudos, tiene la misma medida, y le vamos a poner otra, el mismo color. Entonces acá, en este diseño, yo voy a manejar este de corazoncitos. Yo lo arrastro, miren lo importante, ya cuando uno tiene todos los fondos, ahí ya me queda más fácil. Entonces, si voy viendo el diseño, miren que está, este diagonal, este así como en zigzag, está en el diagonal, y este que es la B, de corazoncitos. También si quieren modificar ese fondo, recuerden aquí, la paletica de relleno. Estos diseños ya vienen ahí, ya se los incluí ahí en el archivo. Miren, yo lo puedo hacer más chiquitico, y se me ven más los corazoncitos. Aquí ya es cuestión de gusto. Y lo mismo, traemos otra figurita, yo creo que fue que puse estos, les doy copiar. Me voy al archivo, y aquí los empiezo a acomodar. Aquí le hacemos el desplazamiento, para imprimir. Agrupamos estos dos elementos, que son los que vamos a imprimir. Y le hacemos, aquí yo lo agrupé con control G, o clic derecho, agrupar, y aquí le hago otro desplazamiento, y lo pintamos de dorado. Entonces, miren que ahí ya me van quedando, mis letras decoradas. Esto se puede hacer con la Cricut, sino que aquí, o sea, se pueden desconvertir. Yo les comparto un enlace, para convertirlos a SVG, pero tienes que tener instalado, el programa Anom. No, yo, el archivo, el archivo lo tienes en estudio, lo montas al link que yo te mando, y ahí ya te quedan en SVG, para que ya los puedas utilizar, con el programa de la Cricut. Yo se los comparto, que está ahí en el canal de YouTube, ahí está el, el paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, miren que ya, tenemos el diseño de las letras, y me falta la E, que sería esta. Entonces, para el diseño de la E, para no meter otro fondo, voy a poner ese mismo fondo, le voy a, este de rayitas en diagonal, voy a utilizar esos dos, que me queden dos fondos diferentes, y estos dos igualitos. Entonces, nos vamos a la cajita, como ya tenemos la medida, la estructura del shaker, este es un poquito más complejo, porque tiene más elementos, entonces, a veces aquí, si nos toca como, intuitivamente, adivinar cómo viene este diseño, pero acá la idea es que, shaker, ¿qué es? Viene la letra 3D, va a venir esta, digamos, como esta estructura, y eso lo traen todas las letras, entonces, esta es la que va a ir impresa, donde van estos los brillanticos, encima, vamos a poner la de acetato, y encima, va este, que es el que, digamos que esta letra, tiene aquí la ventana, ya viene con ella, listica, para que, pues se vean todos los brillanticos, por dentro. Estas dos estructuras, vienen aquí, con esta impresión, entonces, yo pongo esto acá, porque si ven que aquí al lado, hay esa estructura, pero aquí no tenemos nada, entonces, estas dos uniones que ven aquí, van en este espacio. No sé si se pueden trabajar de la misma manera, en Crícol, la verdad todavía no manejo ese programa, si los puedes arrastrar a sí mismo, pero creo que sí, porque, pues he visto productos que hacen parecidos, y si se pueden trabajar desde la Crícol. Las que van arriba del acetato, ah, ok, tú dices estas, esta, toda la letra, que es como un marquito, uno, ¿cómo lo hace? Les voy a mostrar aquí también, voy a coger esta, esta E, y esto lo pueden aplicar a cualquier letra. Ustedes, ¿qué van a hacer? Tienen su E, la original, ¿cierto? Y a esta E, le van a hacer un desplazamiento interno, miren, acá, le voy a poner los vértices también agudos, ustedes, digamos que la recomendación, si ustedes lo van a utilizar así como para los shakers, hagan el desplazamiento por ahí de un centímetro, o si no, por ahí de 0,8, más o menos en esa medida, para que les alcance a tapar. Como la letra es tan chiquita, yo creo que uno no me da, yo creo que me da mejor por ahí un 0,8, una vez creen que los milímetros, no, es que son dos milímetros nomás, pero pues, en este caso, si nos suman un poquito, digamos acá 0,7, no 0,8. Entonces, ¿qué sucede? Que miren que yo aquí hice, digamos que, o si ustedes ven la figura así, se ve como el marco, yo los voy a seleccionar, si yo les doy color a esto, miren que todo está relleno, ¿sí? No me aparece como la E que tenemos ahí. Entonces, bueno, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un trazado, compuesto. Esto ustedes lo pueden agrupar, y la máquina se los corta, pero ustedes, al crear el trazado compuesto, ustedes ahí, ya ven como el vacío, ¿sí? Ya ven como esa perforación. Entonces, aquí ya nos queda ese marquito. Que acá me quedan las puntas, así como distorsionadas, como en diagonal. ¿Qué les recomiendo? Bájense aquí esta herramienta, que es la de editar puntos, y acá, ustedes, sino que esto es bueno hacerlo como en la, en la cuadrícula del tapete, para que nos quede mejor, pero ahí yo puedo evitar los punticos, para mejorarla, porque pues en este caso, se me distorsiona un poco. Y listo. Entonces, miren que ahí, ya les queda la letra. no, no agrupas nada, los seleccionas, y ahí le das trazado compuesto, para que ahí, te quede la figurita, te quede como el marco. Hacen el desplazamiento, seleccionan los dos elementos, y crear trazado compuesto. Y listo. Miren que ahí, ya les quedó. Que si yo le quiero hacer a este marco, otro desplazamiento, ustedes lo seleccionan, le hacen el desplazamiento interno, sino que aquí ya nos quedaría, como muy delgadito, vamos a hacerlo de 0,3. No, queda muy chiquitico, 0,2. Miren que yo aquí estoy probando, ¿cómo lo hago? Yo pruebo, y enter, enter, para que así, para que no se les aplique, el desplazamiento. Entonces yo digo, no, 0,2 no me gustó. Vamos a ver si 0,1, por ejemplo, enter, y miren que me cambia. Yo todavía no le he dado aplicar, porque si le dan aplicar, o hacen clic en otro lado, les toca volver a empezar. Entonces yo digo, no, 0,2 es el que me gusta, ahora sí, aplicar, y ya a este le doy otro color. Sino que en este caso, pues no, no se ve muy bien, porque las puntas están como, como distorsionadas, miren, aquí las punticas se ven como así, entonces tocaría como, hacer edición de puntos, y mejorar cada una de esas esquinas. Pero miren que ahí, yo empiezo a crear más desplazamientos. Listo. Entonces, ya sé que, bueno, voy a ahorrar esta para no confundirnos. Claro, el color se te da adentro, y así la máquina te corta, pero selecciona los dos elementos, y le das crear trazado compuesto, sin agrupar, o sea, todo es agrupado, y ahí ya te tiene que dar el vacío, ya te tiene que quedar ahí el vacío. Entonces, chicas, aquí ya esto sería en cartulina, esto, digamos, yo lo voy a cortar en dorado, puede ser el mismo color de la cartulina, y ya para esto, lo que hago es lo mismo. Ustedes, como voy a utilizar este de rayitas, lo arrastro, acá cada una de las estructuras, ahí se me salió, acá, y me falta esto también. Estas llevan un poquitico más de trabajito, pero quedan muy bonitas. Entonces, hago lo mismo, me voy a la opción de relleno, en los últimos punticos, aquí le voy a mover, que me quede la escala un poco más pequeña, le voy a mover el ángulo, y a estos también, que quedaron grandísimos, entonces se los voy a mover al tiempo, le vamos a dar a escalar, porque como son los laterales, necesito que me quede como parecido. Igual, bueno, esos no se notan mucho. Ahí ya. Listo. Y lo mismo, traemos entonces, uno de los, digamos, utilicemos esta, control C, la pego acá, para calcularle, digamos que el tamaño, y ahí ya les queda, la letra. Y lo mismo, le hacemos el desplazamiento, de 0,2, color blanco, agrupamos, lo agrupamos, aquí lo hice con control G, y hacemos otro desplazamiento, que es el que vamos a cortar, en color dorado. Entonces, yo sé que ahorita, ya todo lo que es dorado, lo corto al tiempo, todo lo que es impreso, y todo lo que va a ir en, en las cartulinas. Entonces, ahí ya queda el diseño de mil letras. Miren que las letras, de verdad que, no son difíciles de, de realizar. Si quieren, pueden llevar este diseño, como para ver todo el diseño completo. Sino que, bueno, que pronto aquí no se vayan a confundir. Sino que yo llevo este, lo copio, lo voy a pegar acá, y miren, ahí ya digamos, como que previsualizo, como se ven todos los fondos, que inclusive a este, le puedo bajar un poquitico más, porque las líneas están, más gruesas que la O. Sí, miren, siempre se ve bastante aquí la diferencia. Entonces, aquí a este lo podemos bajar un poco. Motivo de relleno, este motivo de relleno es el mejor. Y acá, listo. Ahí ya me quedan como más parecidos. Listo, chicas, entonces, ahí ya ahorita vamos a empezar, a organizar todo para el corte. Entonces, en este caso, vamos, digamos ya que estamos aquí con la E, ¿qué hago? Esto lo voy a cortar en cartulina roja, por ejemplo. Entonces, ustedes lo dejan aquí tal cual, se van a ir a enviar, ¿qué cartulina van a utilizar? Como es una letra pequeña, de 200 gramos en adelante, puede ser Prisma, Astrobray, Vivaldi, hay varias, pero fíjense, es como en el, en la, en el gramaje. No les recomiendo la cartulina plana, o la cartulina escolar, se puede, pero pues se queda como un poco, que no quedan como tan firmes, entonces, sí les recomiendo mejor que sean, de 200 gramos en adelante. Bueno, si están en el exterior, en el exterior, el otro día que abrí un paquete grande, esos de, no sé si lo vieron, una historia que hice, que es de Astrobray, es de 180 gramos, pero no sé, es como diferente, es como mucho más gruesita, sino que la de acá, ya viene mucho más delgada. Entonces, ustedes, perdón, aquí me fue, aquí ustedes se van a enviar, le van a colocar, acá, miren que aparece la profundidad, esperen, yo prendo la máquina, para que haga la configuración, de la cuchilla, ahí en la profundidad, para ese gramaje, yo siempre pongo, profundidad de cuchilla 5, y presión 25, y corto con la, con la cuchilla premium, pues para todo esto, entonces, bueno, acá aparece cartulina purpurina, yo siempre la dejo en cartulina lisa, miren que aquí, bueno, aquí la tengo con bluetooth, sí, no me conecta, miren que acá, en esta, aquí al lado, que aparece como, la misma máquina, que aparece un 6, no me aparece la máquina, conectada, entonces yo la busco por ahí, y la que no tiene la X, es la máquina de ustedes, porque antes aparecía, disponible o no disponible, ya aquí les aparece, la que no tenga la X, es la que les va, es la que es su máquina, ya sea que la trabajen con, la trabajen con cable, o con bluetooth, de las dos maneras les sirve, miren que aquí ya me dice, cargar material, entonces, detectando herramientas, esperen, yo pongo aquí, cuchilla manual 1, entonces la profundidad, ustedes, si tienen la cuchilla, autoajustable, ya saben que de aquí, lo manejan en 5, sí, pueden probar con eso, igual eso, yo les doy esa configuración, pero puede ser, diferente, dependiendo de la usabilidad, de sus cuchillas, puede que sea menos, puede que sea más, yo le pongo aquí, la presión 25, y con eso, digamos que cortó, súper bien, la velocidad, si mi tapete tiene buen adhesivo, se la puedo trabajar hasta en 20, sin ningún problema, si no, la pueden trabajar en 10, y ahí ya le dan enviar, entonces, cortan sus cartulinas, entonces, ustedes, ¿qué hacen? cortan esto en cartulina roja, y ya después, cortan esto, digamos que en dorado, como yo tengo aquí varias letras, entonces, ¿yo qué voy a hacer? no me voy a poner a cortar, este doradito, es, bueno, esto sí me toca una hoja impresa, sino que más bien, voy a llevar, esta, esto dorado, y esto, digamos que aplica, chicas de ustedes, por ejemplo, esta vez lo hice, este, el nombre que hice, fue Fati y Claudia, y Clau, eran nueve letras, entonces, me puse a reunir, en un solo archivo, digamos en este, que es el largo, en el de la L, como tengo el tapete grande, entonces, en este archivo, empiezo yo a acomodar, todo lo que sea dorado, ¿sí? entonces, digamos aquí, que en la letra H, aquí me voy con la letra B, voy a borrar este de acá, entonces, esto llegó, y lo empiezo a copiar, y todo me lo voy llevando, todo me lo voy llevando, siempre presiono todos los, me voy llevando todo lo que tengo, de ese color como naranja, me lo voy llevando acá, para así, cortar todo dorado, entonces no empiezo a cortar, pedacito por pedacito, entonces, miren que ahí ya, tengo todo lo que, este, y me falta este, entonces, hago un solo corte, al tiempo, y así sucesivamente, digamos, bueno, yo ya lo corté, pero, lo que quiero es que, ahí acomodan todo lo dorado, después cortan todo lo rojo, cortan todo lo blanco, digamos, en este caso, aquí utilizamos también el propalcote, entonces, ustedes cortan esto, lo mueven hacia un ladito, y así sucesivamente, van cortando todos los materiales, hay un, para el cartón dorado, yo, qué configuración utilizo, yo utilizo, bueno, es que tengo un cartón, que me ha encantado mucho, aquí en Cali, lo venden en Servipapeles, o Copelería Fernández, que es de 240 gramos, y es delgadito, es súper fácil de trabajar, entonces, si es de 240 gramos, mucho más fácil, y la configuración que utilizo, es 6, de profundidad, y presión, como 27, y con eso, me corta súper bien, entonces, miren que ahí, ya vamos acomodando, todos los materiales, lo mismo aquí, con las letras, tienen que tener, muy en cuenta, para que no se les vaya a desorganizar, chicas, es, estas estructuras, digamos, ustedes van a cortar, la letra O, y corten solo, lo de la letra O, porque si ustedes mezclan, de pronto, estas estructuras, con estas de la B, nos vamos a complicar la vida, entonces, corten, letra por letra, si le escupo, súper bien, si no, pues corto, esa parte, si la cortan, como por pedacitos, miren que en este caso, pues, tendría, si lo tengo el tapete pequeño, pues tendría que hacer, dos cortes de, de, de la O, y estos, por aparte, si, o tengan mucho cuidado, los marcan, para que no los vayan a confundir, porque ahí es donde, nos enredamos mucho, listo, entonces, digamos que esto, ya lo llevamos para todos los materiales, y ahora, para organizar las impresiones, entonces, para esto, si les recomiendo, creen un nuevo archivo, porque aquí, si nos toca hacer el famoso print and cut, entonces, ahí voy a poner el tapete de corte, de 30 por 30, vamos a acomodar tamaño de medios a 4, voy a bajar la transparencia, aquí les voy a comentar, les voy a ver, para que ustedes vean todo el paso a paso del print and cut, pero no lo, pues no, yo ya lo corté, entonces, aquí acomodo, todo lo que más me quepa, de las impresiones, lo mismo, digamos para estas, llevaría todo lo de la, bueno, lo de la S, y lo hago en una hojita aparte, yo creo que se nos va, una hojita, vamos a ver, si aquí también me cabe lo de la B, y esto, yo creo que nomás me cabe la B, entonces aquí, ya tenemos tamaño de medios, a 4 porque esa es mi hoja de impresión, le voy a dar aquí encendido, la inserción se la bajo a cero, y acá, voy a voltear estos elementos, empiezo yo a ver aquí, como los acomodo, vamos a ver si me caben, no, no me van a caber, me van a caber solamente como, los fondos me caben en una sola hoja, y ya estas, digamos que como los pines, ya me toca imprimirlos aparte, pero entonces, agrupo, miren que lo que he hecho acá, todo lo que es rojo, todo lo que es dorado, todo lo que es, digamos, impreso, lo voy acomodando por aparte, aquí lo de la E, entonces, esta es lo mismo, me llevo este para otro archivo, porque como esto es impreso, entonces, sí les recomiendo, tengan su archivito diferente, aparte pues, de lo de cartulina, vamos a aquí, activar las marcas de registro, ahí me caben, creo que no me cabe esta figurita, lo ideal, es que por lo menos, o sea, que nos quepa, en una sola hoja, lo ideal, es que nos quepa todo lo de la letra, para no, que no me vayan a quedar como partes, por separado, o que me toque imprimir en una sola hoja, este muñequito, pues, porque ahí es otro, es un costo más que incrementar ya, a la letra, entonces, miren que acá, yo ya sé que con la letra Shaker, se me va una sola hoja impresa, listo, y digamos que lo mismo para la L, sería esto, y esto, entonces, lo copio, miren que yo acá, estas, estas figuritas que están en PNG, las llevo agrupaditas, o sea, con el desplazamiento blanco, y todo esto, lo voy pegando acá, entonces, yo sé que también, por ejemplo, si la caja L, se me va una hoja impresa, listo, entonces, ahí ya tengo mis diseños, que voy a hacer ahorita, vamos a ir a enviar, en cada uno de los diseños, porque ustedes tienen que configurar, qué es lo que va a cortar la máquina, si ustedes dejan esto así, por la L, no hay problema, pero miren que acá, con el corazón, como tiene el desplazamiento blanquito, entonces, ustedes le van a dar cortar contorno, que cortar contorno, pues como su nombre lo dice, les corta el contorno a la figurita, entonces, miren que ya por dentro, queda inactivo, entonces, a todos, siempre denle cortar contorno, y ahí, pero yo les doy de una vez a todas, enviar, más que todo, son por las figuritas, porque las, los fondos de las letras, no, no hay tanto problema, entonces, aquí cortar contorno, que yo vea, que está aquí la línea punteada, la línea de corte, y listo, aquí el bordel del contorno, y este, y acá viene la otra parte, entonces, importante, que esa es la mitad, como el print and cut, Dime Margarita, si quieres, puedes activar el micrófono, Listo, entonces, acá chicas, ahora dime. Disculpa, es que, esa, o sea, es que yo a veces hago, pues yo trabajo, digamos, pues cositas así, en ese, en la silueta, y cuando, alguna cosa toca, digamos, las líneas, esas, de las esquinas, eso, a veces, queda movido, sale movida la, esa es la tal inserción, o, digamos que, aquí la recomendación, de la inserción, de bajarla a uno, es como para ganar espacio, porque nosotros, ella viene por defecto, viene en unos 59, entonces mira que, pues siempre tiene un espacio, reducido, si nosotros, necesitamos más espacio, tú lo puedes bajar, hasta uno, si, y ahí ya, ganas más espacio, aquí otro, truquito, para que lo tengan en cuenta, es el sangrado, de impresión, ese sangrado, de impresión, que hace, nos crea un borde, como extra, si, que ahorita, aquí no se ve, pero cuando lo imprimimos, ahorita van a ver, cuando vamos a imprimir, ahí si ya, queda, como un bordecito extra, que si la máquina, se desfasa un poco, pues tenemos ese borde, que nos va a quitar, como ese borde blanco, pues de, que queda a veces, porque muchas veces, si sucede que no sale perfecto, siempre a veces se desfasa un poquito, otras veces depende mucho, de también si, tu tapete, tiene buen pegante, de que no se mueva, de que las marcas de registro, chicas, nunca toquen, digamos que la línea roja, tampoco toquen las líneas, las marcas de registro, pues estas marquitas negras, no las toquen, si pueden tocar, estos bordecitos, que están acá, sí, pero, no pueden tocar, ni la línea roja, ni las marcas de registro, tampoco que sus elementos, les queden, pues ahí pegaditos, no, dejen como un espacio prudente, y también entre las, entre los elementos, listo, siempre activa las marcas de registro, y aquí, espérame, espérame, ya les, ya las escucho, para que esta parte, quede ahí listica, y acá, ustedes le van a dar, primero, archivo, configuración de página, para imprimir, le van a poner tamaño, a cuatro, o carta, dependiendo el que ustedes quieran, si están en Mac, no dejen en cualquier impresora, sino que seleccionen su impresora, y acá, yo le voy a dar, imprimir, porque así, ya me van a aparecer, todas las marcas de registro, que son las que, me tienen que aparecer, y se tienen que previsualizar, entonces, esperemos un momentico, que cargue, ahí ya, entonces, si ven que, aquí alrededor, me apareció como un borde extraño, como un borde irregular, esa es la sangría de impresión, la máquina, no me va a cortar, por todo ese borde, digamos, externo, sino que me va a cortar, es más adentrico, como un milímetro, entonces, ese va a ser, como el, 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 un borde de reserva, entonces, acá, fíjense siempre, las marcas, hasta abajo, miren, esta clase, mejor dicho, vale oro, pero, esto les ayuda mucho, para todo lo que sea, en los de sprint and cut, aquí al lado, pues, obviamente no se ve nada, porque, pues, las alitas son blancas, pero ahorita que se corten, se van a cortar bien, entonces, fíjense que aquí, aparezca también las marcas, si no les aparecen, ahorita, me ha pasado con algunas alumnas, y es porque, en la configuración, de la impresora, pongan tamaño de hoja, también, a cuatro, o carta, dependiendo del que vayan a utilizar, y orientación vertical, tenganlo en cuenta, en las preferencias, y ahí, ya mandan, para el, pues, digamos aquí, ya mandan, pues, a imprimir, listo, en que imprimo esto, esto yo lo imprimo, en fotográfico, de 230 gramos, para que me quede más resistente, o en opalina, también lo pueden realizar, y ahí, ya mandan todo a imprimir, entonces, ya con esto, ya monta, ya al imprimir, ya le sale su bojita impresa, con las marcas de registro, y ya lo montan en la, en la, en la máquina, en cuanto lo pongo, este, como es, es el fotográfico de 240, lo pongo más o menos, también como en 5, y en 25, profundidad de cuchilla 5, y presión 25, aunque el fotográfico, ese es más delgado, lo pueden bajar, por ahí está 22, es cuestión de probar, listo, entonces, digamos que ahí ya, ustedes, mandarían imprimir todo, hacen toda la parte del corte, pues, ahorita no voy a cortar nada, porque la parte del armado, a veces nos demoramos un poco más, pero, miren que ahí ya, las letras, se quedan súper fáciles de hacer, no sé si tienen preguntas mientras, para ya pasar a la parte del armado, voy a decirles, no guardar, porque ya en el archivo, que está ahí en las letras love, ya está cada uno de estos print and cut, ya están listos, para que ustedes solamente los impriman, y los corten, recuerden, si ustedes tienen, si van a imprimir en tamaño carta, si tienen que cambiar, todo a carta, aquí, configuración de página, en vez de ponerle en tamaño de medios a 4, tienen que poner carta, porque si no, no les va a calzar, les voy a borrar todo esto, y, digamos que yo aquí ya, manda, ya corté todas las letras, todo esto lo voy a cerrar, ya saben que ahí ya queda, ah, bueno, tengo que cerrar y volver a abrir, ahí ustedes no voy a cerrar el programa, aquí, un paréntesis antes de, resulta chicas, que hay unas letras, aquí porque de pronto no se vio mucho, porque las dos letras son igualitas, pero, los, las letras, por ejemplo, aquí la, la C, ella viene una, que es, vienen como, las caras vienen en modo espejo, miren, vienen una mirando hacia un lado, y hacia el otro, entonces, siempre personalicen, digamos, el lado, pues, que es el que tiene el sentido, pues, de lectura, y que tiene, o que tiene las bolitas, y los triangulitos, ese es el que van a personalizar, aquí, digamos que, porque ponen un invertido, porque si yo utilizo cartulinas, que por un lado se dan, digamos, de un color, y por el lado del otro, pues, les va a influir, ¿listo? Entonces, tenganlo presente, también dejen su diseño, así tal cual, y el que personalizan, siempre es este, con los desplazamientos internos, nunca desplazamientos externos, porque les daña, todos los laterales, entonces, era como este truquito, que me faltaba, acá, como yo ya, digamos que, bueno, esto lo desbaraté, todo, voy a abrir de nuevo, las letras, ¿para qué? Para ver, bueno, esta sí la voy a dejar, para ver, cómo es que van a ir, más que todo, la letra B y la O, porque la O, se me desordenó, porque, como la desagrupé, se me desagruparon, la bolita, y el triangulito, entonces, yo más bien, lo que hago, es que la vuelvo a abrir, esta sí está bien, pero la O no, entonces, bueno, voy a cerrar esto, y más bien, abro la letra original, recuerden siempre, si ustedes modifican esto, dejen siempre una original, y guarden, la que están modificando, con otro nombre, y aquí lo mismo, entonces, abro de nuevo, dijimos que la O, solamente la estoy abriendo, de nuevo, es para ver, dónde va, de dónde tengo que partir, pues, para armar la estructura, y aquí la B, listo, no le cambio el tamaño, ni nada, para ya empezar a armar, entonces, voy a cambiar aquí, la cámara, listo, ahí me ven bien, que ya tengo todo cortadito, porque si no, uno aquí, si se demora, la parte, digamos, que más difícil, pues, más difícil, no, más demorada, es esta parte del armado, las letras, les soy sincera, y ustedes así también, a veces ven, qué es lo que más les gusta, digamos, yo casi no ofrezco, letras, y hay personas que, bueno, uno se puede especializar, en varias cosas, ya sea que hagan, las letras, cake toppers, pero a veces hay personas, que les gusta hacer más, cake toppers, que letras, voy a activar aquí, para que igualmente, vean el armado, bueno, entonces, voy a empezar también, por estas que son más, llevan más trabajito, entonces aquí, miren, aquí tengo las dos caras, y tengo, voy a abrir la pantalla, entonces, las de la B, entonces miren que, en la parte de arriba, ah bueno, yo dejé de compartir pantalla, pero en la parte de arriba, yo tenía el triangulito, entonces, sale a partir de esta, acá, será que si le activo, el micrófono, se escuchará doble, creo que no, listo, entonces, que hago las estructuras, las voy a empezar, a doblar, doblar todas esas estructuras, no se les vaya a mezclar, con los de la otra letra, y van armando, letra por letra, entonces, es que el otro día me pasó, que me puse, de afanada, y se me mezclaron, esas estructuras, y ahí, ya, me demoré muchísimo más, como el prisma, tiene una textura, por un lado, entonces, ahí, le voy a, le voy a dejar, le tienen que dejar, la textura, hacia el otro lado, listo, entonces, aquí empezamos, primero, antes de ustedes, empezar a pegar todo, yo hago como, aquí la, el armado, si, digamos que, esto me doy cuenta, que viene aquí así, hago como el armado, antes de, para que así, yo, digamos, esto lo pongo acá arriba, esto lo pongo aquí a un ladito, y esto lo pongo acá a un lado, entonces, ya sé, en qué parte van, y esto, yo lo pego con silicona, líquida, van a ver el desorden, de toda la casa, por el, por Instagram, listo, porque ahí ya lo activé, por Instagram, pero igual la clase, les va a quedar por Zoom, entonces, cómo empiezo a pegar esto, yo la silicona, a mí me gusta aplicárselas, aquí, a la parte de abajo, de la letra, porque si se las pego, a las pestañas, siento que, al acomodarlas, se me empieza, pues a, a juntar todo, de silicona, entonces, prefiero más fácil, pegárselas aquí, sobre la letra, y ahí sí ya, miren que, es mucho más fácil, pero yo traigo aquí, una espatulita, esta, que esta me gusta, para pegarlo mejor, aquí teníamos esta, entonces, miren que también, apliquen poquito, no es necesario, aplicar un montón, porque, si no, se les empieza a regar, cuando abran su silicona, que el huequito, que el huequito, sea pequeño, que no sea tan, tan grande, ya después, de que ustedes, tienen ya organizado, sus lados, ya todo, es mucho más fácil, y lo bueno, de la silicona, es que, les permite, acomodar, los diseños, ahí ya, ya viene, mejor dicho, casi, toda perfecta, y ahorita, esta parte, de acá abajo, aquí por ejemplo, me quedó, un pedacito, como más, cortarle ahí, esas pestañitas, las piedras chiquitas, son recomendables, también, que las tengan, aquí tiene, tijeras grandes, chiquitas, antiadherentes, de tela, de papel, de cartón, hola, hola, por Instagram, si están conectándose, ahí chicas, por la clase, la clase, la pueden ver, también, por Zoom, bueno, igual acá, el armado, si lo pueden ver, por acá, si tienen preguntas, me, activan el micrófono, porque no estoy viendo, el chat, por si las dudas, entonces, también, cuando ustedes, lo vayan armando, váyanse fijando, adelante, adelante, y atrás, y adelante, y atrás, para que, les quede, todo bien pegadito, que no se les vaya, a salir, la silicona, y ya ahorita, sí, voy a pegarle, yo aquí, se las pego, y aquí, yo le voy a aplicar, aquí, si no se las aplicó, a la letra, sino que se las aplicó, a las pestañitas, y miren, cómo se va armando, de fácil, ya la letra, obviamente, hay letras de letras, no, porque, hay unas, que son más, más complejas, que otras, entonces, todo el truco, está, es en encontrar, que las estructuras, descalcen, y listo, ya saben, si desean el archivo, ya sea por la página, o me escriben, miren, acá también, otro truco, es que la silicona, también, les quede, como bien, aplicada, aquí en el borde, no mucho, porque, cuando vayan, a pegar su papel, no, la idea, es de que no, se les vaya, a esparcir, es un poquitico, yo siempre, saco un poquitico, y ese poquitico, es el que, empieza a esparcir, y lo hago, muy bien, en los bordes, porque, porque ahí, es donde, pues necesito, que me cierre, que se me peguen bien, ahí las, la letra, y ella, ahí, les tiene que calzar, perfecto, listo, y ya después, ahorita, empezamos a pegar, miren, el desplazamiento dorado, y después, el desplazamiento, impreso, y listo, esta silicona, es la silicona líquida, la silicona, sí, silicona, o silicona fría, voy a pegar aquí, la O, también, cuando ustedes, vayan a empezar, digamos, aquí, en esta ocasión, tenemos el círculo, de la O, voy a fijarme aquí, en el programa, yo miro que, está, el triángulo, va por dentro, aquí tengo la estructura, que tiene, es el cuadradito, el triángulo, por fuera, y acá, listo, entonces, doblamos siempre, todos los laterales, y listo, pero acá, voy a empezar, es a pegar, me perdí, veo de nuevo, ya, miren, el triángulito, yo lo tengo, es por dentro, la que pueda ver, ver la letra, en su computador, súper, para no compartirles pantalla, y queden viendo mejor, entonces, acá, el triángulito, me indica, que está por dentro, está en la parte de arriba, y está por dentro, de la O, entonces, esta parte, como es la interna, la van a doblar, así, sí, porque yo tengo que hacer aquí, es esta, es esta estructura, y esta pestañita, iría, digamos que, acá, afuera, para que acá adentro, les quede, de esta manera, sí, entonces, digamos que, todo lo estábamos haciendo así, para este lado, en esta ocasión, lo de adentro, siempre va, como doblado, hacia el otro lado, entonces, aquí le voy a aplicar, a esta pestañita, también, acuérdense, de esta parte, porque a veces, no caemos en cuenta, y resulta que, ponemos es por acá, y no, la pestaña, les tiene que quedar, digamos que, en la parte de afuera, sí, la clase, les va a quedar grabada, va a quedar ahí, en el canal de YouTube, va a quedar grabadita, y acá, lo mismo, entonces, primero empiezo, por, pegándolo de adentro, para que les quede, más fácil, y ya después, peganlo de afuera, es un poquito, lo que es parso, últimamente, estoy comprando, estos tarritos chiquitos, bueno, este es el mediano, de silicona líquida, y me es, como más fácil de manejar, y no sé, o sea, no desperdicio tanto, porque estaba comprando, el tarro grande, y se me secaba, muy rápido, se me secaba, entonces, siempre me quedaba, un poco ahí, de silicona, desperdiciada, ahí, y ahorita, lo mismo, el circulito, empieza, en la parte de arriba, eso si lo doblamos, acá hacia adentro, y empezamos, también, desde acá arriba, el círculo, estaba acá arriba, entonces, igualmente, cerciórense, de que, les calce, todos los lados, porque hay letras, como la E, que la vamos a armar ahorita, aunque bueno, ya alarme de una parte, bueno, ya les demuestro ahorita, listo, miren, ahí, ya, tengo, ya sé que esto va acá arriba, y esto, y esto, iría acá abajo, entonces, miren que las letras, no son difíciles, tampoco de hacer, estas creo que me quedaron, más pequeñitas, porque, ya voy a mirar, de qué tamaño son, pero igual, está bien, porque si tienen un nombre grande, pues la idea, tampoco es hacer, hacerlas tan grandes, porque si no, les ocupa mucho espacio, voy a meter aquí, un momentico la cabeza, aquí, eso, entonces, miren que, pegando, poniendo, colocando la silicona, sobre la, la cara de la letra, es mucho, queda mucho más limpio, y siempre, voltee la, la letrica, y se va a empezar, si volando, que el colorado, les esté quedando bien, y en las pestañas, también chicas, aplíquenle, de una vez, en las pestañas, para que cuando, ya lo armen, sea, mucho más fácil, y no les toque aquí, como entre la pestaña, ya todo puesto, ya le des más fácil, si ya tiene, la silicona ahí, aplicadita, listo, aquí, y aquí, y esto, este es mi regalo, de amor y amistad, para ustedes, si alguna está aquí en Cali, y quiere venir, por las letras, se las regalo también, la que primero me escriba, se las puede llevar, porque, ya tengo varias letras aquí, que a veces no sé, qué hacer con tantas cajitas, que uno hace, ya saben, si están en Cali, me escriben, por, por WhatsApp, y les regalo, ya estas letras, que acabamos de hacer, listo, y ahorita, lo mismo, voy a aplicar silicona, en todo esto acá, siempre, en el borde pegadito, no mucho, no le, no le, cuando compren su silicona, no le partan tan, o sea, no le abran tan grande la punta, para que no se les riegue tanto, y lo bueno es de la silicona, es que muchas veces, uno la deja pasar más tiempito, y nos va mejor, porque pega más rápido el papel, ¿cuál es el WhatsApp? Dime, para las letras, ya te escribí el WhatsApp, para las letras, ah, bueno, ¿cuál es tu nombre? Lizeth, 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 gracias, dale, con gusto, y aquí, este ahorita, ahorita, ahorita cuadramos, listo, ahí, miren, que ya queda ahí, perfecta, si de pronto, cuando ustedes peguen, les queda un pedacito, que en el espalto, como silicona, les enseño un truquito, yo cojo una espátula, de estas que utilizamos, para la cameo, y yo le aplico silicona, tanto a un lado, como al otro, y ahí lo que hago, es que levanto un poquito, el papel, digamos acá así, y le pongo la silicona, y ahí, ya, lo puedo pegar, más fácil, si, entonces, alzan un poquitico, la, el papel, le aplican silicona, por los dos lados, y por ahí, meten la espátula, y pues, la idea, es de tratar de hacer esto, obviamente, lo más perfecto posible, en algunos casos, chicas, o sea, nosotros trabajamos, pues, tenemos que lograr, de que todo se vea, súper bien, ¿no? Pero, de que no vayan a quedar, nada de, miren, por ejemplo, aquí me quedó un espacio, de que no vayan a quedar, nada de pegotes, que sea lo más, limpio posible, aunque es un trabajo manual, obviamente, hay cositas que de pronto, no quedan súper perfectas, pero, tenemos que, buscar, pues, de que quede, que no se vean esos pegotes, ni entregar trabajos, con, con telarañitas, hay un borrador de silicona, yo nunca lo aprendí a utilizarlo, o sea, a mí no, eso no me funciona, pero pues, si lo saben manejar, les puede servir, si les quedan, residuos como excesos de pegante, les sirve, Vicky, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vicky, una, un, un datico de pronto, que les puede servir con la silicona, es que cuando compran el tarrito, no los destapen todos, sino que guardan uno, que ya tengan destapado, o sea, la tapita, ajá, cuando la vayan a usar, colocan el que está destapado, o sea, le cambian la tapa, y para guardarlo, le ponen la que no está tapada, la que no hemos destapado, tapado en el huequito, y así, porque ya se seca, es porque queda muy mal cerrada, sí, claro, queda mal cerrada, entonces, ahí es donde, uno desperdicia, listo, dale, gracias, bueno, y para esto, les voy a pegar aquí, para terminar de una vez, estas letras, como ya les voy a pegar, los desplazamientos, entonces, yo lo hago, puede ser, puede ser cinta doble faz, pero la verdad, yo les recomiendo, que utilicen retacitos de foamy, miren, yo aquí tengo, bueno, en este caso, porque no, no sé que estos, estos, no me gusta utilizarlos de color, porque se pueden ver, entonces, digamos que yo compro aquí, son como retacitos de, de foamy blanco, porque es más económico, aquí a nosotros, aquí en Colombia, se nos dificulta un poco más, encontrar la cinta doble faz, entonces, la utilizo, pero para cosas chiquitas, y ya para, para proyectos así como estos, prefiero utilizar, la silicona caliente, pero igual, todo eso va en gusto, ¿no? y en qué les es más fácil a ustedes, cómo se sienten más cómodas, hay personas que son, buenas para manejar, la silicona caliente, a otras se les dificulta, un poco más, dicen no, yo prefiero la silicona líquida, o prefiero la cinta, entonces, todo eso es de, pues digo yo, de cómo nos sintamos, cómo nos guste, nos sintamos mejor, pues trabajando, entonces, miren que yo aquí, ya tengo, ya me quedan todos mis pedacitos, y además, porque bueno, el foamy también sale económico, en estos casos, y como voy a poner, varias alturas, el otro día, lo hice con un rollito de cinta, no, casi me va la mitad del roll de cinta, entonces, mejor eso lo utilizo, para cosas chiquitas, y aquí, con la silicona caliente, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a pegarlo, para trabajar al tiempo, digamos, pues con estas dos letras, que son las que, están parecidas, entonces, a todo le voy pegando foamy, ¿qué hago? cuando ustedes, utilicen silicona caliente, al finalizar, apoyen sobre la superficie, y digamos que, corren el, la, la pistola, apoyen sobre la superficie, y corran, para que así, no les queden tantos hilitos, la silicona mía, yo la compré, esta marca, es buena, pero acabo de dañar, ay bebé, ay, se le acabo de dañar, el resorte, esa marca es buena, pero se me cayó, se me ha caído varias veces, y ahí está, y ha llegado, y acabo de llegar hasta aquí, porque algo le sonó, espérenme, me tocó cambiar de, se dañó, miren que se dañó, aquí la, se dañó esta parte, ay, espérenme, se me, ensució todo, voy a traer otra pistola, no les creo, preciso se dañó, en la planta, bueno, mientras tanto, lo voy a pegar con silicona líquida, mientras, esta se, yo es que, diciendo que la marca es buena, y miren, preciso se dañó, pero no mentira, esa marca es buena, y aquí lo importante, es de que sea, voy a pegarlo, voy a pegarlo, mientras tanto con esta, lo importante, es que sea, la punta delgada, esta inclusive, hay una que es más delgada, que es la de precisión, que es mucho mejor, listo, listo, pego todos los foamy, los pego acá, porque se demora un poquitico más, pero igual nos sirve, y yo con esto, también trabajo más rápido, que con la cinta, con la cinta, yo como no tengo casi uñas largas, no, eso a veces se me da dificultad, levantarle el otro pedacito, entonces, lo hago más rápido, con el foamy, listo, aquí, y aquí ya vamos, miren que inclusive, si le hacemos un solo desplazamiento, ya con eso queda súper bien, voy a poder aclarar el celular, un momento, y lo mismo, es con los números, o sea, con los números, y con las letras, van a trabajar de la misma, manera, listo, y ahorita, con esta de acá, miren que tampoco, es que sea, o sea, después de que uno, ya arme la letra, como tal de, pues la letra 3D, con las estructuras, con las caritas, esa es la parte más demoradita, porque ya el resto, ya es, pegar los desplazamientos, y obviamente, hay muchas maneras más, de decorar las cajas, ¿no? Este es un estilo, miren que también se hace súper fácil, con el foamy, no le puse el morado, porque, sí, o sea, por algún lado, se me puede ver, ese morado, y no chillaría, pues con todo lo que, con lo que estoy haciendo, de pronto, si hubiera manejado esos colores, pues hasta de pronto lo hago, pero, en esto, si o si se me, iría a ver, y, como les dije ahorita, para imprimir esto, háganlo, en, el del fotográfico, de 240, también, para que les, no les cae tan delgadito, si lo hacen el de 135, porque les quedamos, les va a quedar muy delgadito, ponerle aquí, sí, chicas, las que están por Instagram, que apenas están, llegando, la clase nos va a quedar, por YouTube, va a quedar ahí, la clase grabada, yo la monto, si no es ahorita, mañana, mentira, ahorita la monto, y les publico el enlace, que ahí hay varias clases gratis, está también, la de los cake toppers, que también hicimos, que está el paquete, de 15 diseños, de cake toppers, ahí les enseño, también a personalizarlo, entonces, listo, miren que, las letras más fáciles, ahorita le ponemos, pues el muñequito, pero miren que, ahí ya, quedaron súper buenas, y ahorita, vamos con la, la caja, entonces, con la caja, se acuerdan, que cuando empezamos la clase, perdón, cuando empezamos a diseñar la letra, lo que les dije, estas pestañas, se quedaron, me quedaron muy ancha, que las cortamos, pues con la, con la cuchilla, aquí las voy a cortar, con tijeritas, porque no es necesario, hacerlas pues tan, tan grandotas, y de pronto, si ustedes, ven que su caja, está muy alta, mi recomendación, es que de pronto, si la medida, la hagan, pero, ya cortada, es decir, esto aquí, por ejemplo, tienen, tiene 9 y medio, o sea, tiene 9,5 centímetros, de altura, si ustedes, la quieren hacer, no es que la quieren hacer, por ahí de 5, de 6, entonces, cortenlo mejor esto, ya cortado, o sea, si, ya aquí cortado, cortenlo con bisturín, si, o con la guillotina, a la medida que ustedes quieran, y la cajita, y perdón, esta es la base, y la tapa, le tienen que dejar, también, un espacio, es decir, porque miren, como esto, va a entrar acá, esto lo vamos a poner encima, se nos va a quedar, viendo la parte blanca, entonces, si ustedes cortan esto, tienen que dejarle, a esta tapa blanca, a esta tapa roja, tienen que dejarle, también este espacio, es decir, si esto lo cortamos de 5, por ejemplo, tiene 9,5, lo cortamos hasta 5, entonces, esta tapa, la tendríamos que cortar, por ahí, hasta 3, o 3,5, para dejarle, un centímetro, para abrir y cerrar, ¿sí? o bueno, también con la cuchilla, lo pueden hacer, desde el programa, ya es cuestión, ahí, de ir calculando, esa parte, las que están, por Instagram, chicas, la clase, la estamos viendo, también por Zoom, ahí en el enlace, la biografía, y va a quedar, grabadita por YouTube, y acá, oh, oh, es una L, no está cortada, esperen que me falta, la base, oh, oh, aquí está, entonces, esta L, también para que lo tengan en cuenta, la de la base, es más delgada, que esta, miren, entonces, si ustedes, de pronto están cortando, todo de la misma cartulina, y por X o Y motivo, aquí porque se diferencian, por los colores, y por algún motivo, se les confundió todo, ya saben que la letra, la delgadita, es la que va a ir de base, entonces, ya voy a poner acá, voy a poner esto acá a un lado, y acá, vamos a doblar lo mismo, entonces, hacemos, el mismo procedimiento, antes de pegar, me fijo, de que todos los lados, porque miren que acá, me puedo llegar a confundir, resulta que como la L, tiene acá, esta parte, y aquí también, pues tenemos esto más angosto, voy a cortar estas de aquí, entonces, ¿qué sucede? miren, si yo pongo esto, digamos, esto iría aquí así, yo tengo que ver, que esta parte de acá, sea el mismo ancho, y acá, igualmente, sea el mismo ancho, ¿sí? ya veo que ahí me calzó, que todo cuadra, entonces, ahí sí ya empiezo a pegar, voy a pegar este lado, que digamos, que es el que tiene como más, más laditos para pegar, voy a pegarlo primero, y ya después este lo pego solito, por eso les digo, que si ustedes quieren hacer, este tipo de cajitas letras, eh, procuren, escoger letras fáciles, yo le, yo tengo la, la P de papá, también la tengo, que le hicimos para el día del padre, esa también, ya viene listica, y para darle más firmeza, ya saben, lo pueden cortar, pues, en este, o en esta ocasión, utilicé carto, propalcote de 300 gramos, pero si no, está el maule, de 220 gramos, 250 gramos, o algún, alguno de esos materiales, así que queden más resistentes, y también es bueno, si ustedes necesitan más, como más resistencia, acá en la parte de acá abajo, le pueden, lo pueden reforzar con otra L, le hacen un desplazamiento, a esta tab, a esta base, le hacen un desplazamiento interno, y le pegan esa L, como una L adicional, para que les dé más firmeza, en la parte de abajo, si me voy a entender, y además también, porque cubrimos, como esto, bueno, aquí no se nota mucho, pero cubrimos, esta parte del, de la pegada, entonces miren que acá, siempre es, muy importante, que también, hagan bien, los pliegues, de sus cajitas, acá, y esto, entonces acá pueden, no sé, meter chocolaticos, yo igualmente, cuando son estas cajitas así, les pueden colocar, papel de relleno, para cubrir, lo de abajo, y ahí ya va quedando, entre más resistente, sea el cartón, más firme les va a quedar, o las que hacen rosas, no sé si es una chica, que me había preguntado, por estas letras, miren las de ahí, las que están por Instagram, no sé si hay alguna, acá, que sepa transmitir, por YouTube, que me enseñe, porque yo sé, que esto también, lo podemos hacer por YouTube, de compartir pantalla, de compartir las cámaras, pero no sé todavía cómo, si alguna sabe, les agradecería, listo miren, inclusive, esa está perfecta, este tamaño, para meter, ustedes ponen aquí, el oasis, y aquí, les entierran las rositas, aunque, yo creo que sería mejor, otro material, más resistente, porque, este de 300 gramos, bueno, se supone que es de 300 gramos, lo veo como, un poco más inestable, entonces, si es el cartón, Maule, el cartón reverso blanco, les queda mejor, miren, acá es el Instagram, entonces, ustedes ponen, lo hacen acá, y ahí ya les quedan, para colocar las rositas, o los chocolates, y, vamos por la tapa, aquí lo mismo, miren que acá, no me fijé tanto en esos, como la letra es fácil, pues, no me fijé, como en las figuritas, que teníamos, alrededor de la letra, porque ya sé que va con fin, por aquí, hay alguna que tiene, entonces, le corto esas pestañas, si ya van a fabricar varias, pues, si es mejor cortarle, esas pestañitas, para que, ya, el diseño les quede listo, voy a cortar estas, y de una vez acá, y eso también, es de que, ustedes van a sacar ese producto, si entrense en hacer cajitas, hagan unas 6, unas 12, para que, pues, no vayan a hacer una, cada vez que sale un pedido, tengan una de muestra, y así, uno optimiza más tiempo, que estar haciendo, una por una, porque, se vuelve más, más serio, listo, entonces acá, vamos a voltear la L, que queda mirando hacia el otro lado, ay, y esas tiratas, son lo máximo, las compré, en, en Estados Unidos, como en la tienda del dólar, y los tres, que las volví a encontrar, creo que está, Adrián hablando, y son buenísimas, para cortar, y no las, costaron un dólar, imagínense, me encantan, listo, entonces estaba, ¿cómo es que va esto? acá, miren, lo que quiero encontrarle, es el lado, ¿qué es? ¿césar? 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 huele a gas, ¿césar? perdón, sino que, o le hagas, y me da miedo, que huele a gas, aquí en casa, listo, es siempre lo mismo, aplíquenle la silicona acá, que es mucho más fácil, que aplicársela, a las pestañitas, porque así no ensucia, tanto el área de trabajo, ¿cierto que huele? ¿o soy yo? está aquí, miren, cómo se pega de fácil, este si nos toca, hacer aquí, más exactas, porque ya como es la tapa, la base, de pronto, que si nos faltó un poquito, o algo así, no hay tanto problema, pero la tapa, si les tiene que quedar, perfecta, ahí quedó perfecta, y por acá también, ¿ya armaron letras? ¿ya han armado letras? las letras son fáciles, no son tan difíciles, sino que llevan en más tiempo de trabajo, Vicky, una pregunta, dime, ¿cuánto más o menos, cuánto más o menos, se puede cobrar, por una letra, por ejemplo, si le piden a uno, una letra, con el nombre, ya el nombre, en otra técnica, o sea, al ladito, así, como, como, como cuando lo hacemos, con desplazamiento, pues, el desplazamiento, exacto, ajá, yo ahí lo que hago, digamos, yo cuando ofrezco una sola letra, yo hago en la letra grande, si, yo hago una maxi letra, es decir, que la letra me queda casi como esta, de 30 centímetros, 25 centímetros, si es una sola letra, porque así de chiquita, pues, la verdad, para uno sentarse, hacer una sola letra de estas, pues, uno cobra 17 mil pesos, 18 mil pesos, pero, pues, es como muy poquito, sí, entonces, ¿cuál es mi recomendación? Más bien, si es una sola letra, ofrece una letra grande, la adornas, le pones, eh, full decoración, inclusive, hasta puede ser la shaker, y uno la puede vender por ahí en 50, 45, 60 mil pesos, dependiendo, pues, de qué tanto detalle tenga, si es una sola letra, ¿sí? Ok. Porque ya, si son de esta, porque así chiquita, pues, gracias. o sea, queda como muy, o bueno, si la haces, digamos, ustedes esto lo van a, miren, aquí yo tengo una maxiletra, inclusive, si ustedes hacen ya una letra, que la quieran poner en sus anchetas, pero ustedes ya saben que ustedes hacen varias letras, pero miren que acá yo tengo una maxiletra, miren esta, entonces, esta tiene el Gaby, tiene varias copas, como esta, por ejemplo, estas así, yo las vendo en 50, ok, entonces, eh, ya vale la pena, si me entiendes, y trato como de que me, o sea, no solamente como la letra, sino que incluirla dentro de un kit de fiesta, entonces, no solamente es que me pidan la letra, sino que también, pues, que pidan, no sé, un cake topper, o algo más elemental, que ahí es donde nosotros debemos trabajar inteligentemente con nuestros kits, en decir, bueno, el pedido mínimo son 100 mil pesos, sí, o si ustedes se van a dedicar a cake toppers, pues bueno, se dedican a cake toppers, pero, pues, de que, si venden los kits de fiesta, tengan un pedido mínimo, no sé, 100 mil pesos, 80 mil pesos, 120 mil, mil gracias, esa letra grande, y no, esas son súper lindas, para que queden, sale el tapete, muy bonitas, así las letras grandes, tienen que tener el tapete grande, profe, esa letra grande, sale el tapete grande, sí, con tapete grande, sí, es así o sí, hay que tenerlas con el tapete grande, porque al armar las estructuras, las laterales, no me alcanzan a salir en el tapete pequeño, miren aquí cómo queda, entonces, si ustedes la quieren hacer más chiquita, esto es lo que les digo, pero miren que ahí ya, queda, la cajita, Vicky, perdón, ¿tú vendes ese tapete largo? No, ya se me acabaron, Epoli Group, lo tienen, sigue, bueno, o escríbeme, o lo buscas en Instagram, se llama epoli, guión bajo group, ella tiene, que ya es, digamos, como la, la proveedora de, aquí, de mis insumos de siluete, gracias, es que cuando estaba vendiendo los tabletes y todo, fue porque encontré unos excelentes precios, de siluete, entonces, pues, puede traer de Estados Unidos, puede traer bastante, pero no han vuelto a sacar las ofertas, entonces, por eso no he vuelto a, a comprar, esas herramientas, entonces, bueno, esto lo voy a pegar aquí, por, entonces, miren que acá, prefiero utilizar el Pomi, porque esta letra, que es tan grande, me pongo a utilizar cinta doble, 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 esto, y miren que también, es rapidito hacer las cajas, tampoco lleva tanto trabajo, por eso les digo, escojan una letra que sea fácil de hacer, porque, bueno, aunque si llega a la inicial, pues bueno, pero, dentro de, si lo ofrecen dentro de sus catálogos, algo que, sean prácticas, si no hay veces, bueno, si le coloca bastantes detalles, pero, tratar de que sea uno lo más práctico posible, por ejemplo, si ustedes quieren, si ustedes dejan esta sola capa, así doradita, cuando yo termino, ya el, ya de pegarlas, yo le, con Barzol, que es mi mejor amigo, yo llego aquí, y lo limpio, entonces, le quito como todas estas huellitas, todo lo sucio, los pegantes, todo, y queda súper limpiecito, con una servilleta de papel, la servilleta, le quito, todas esas, como las, las huellas que quedan, entonces, si no, que aquí como lo vamos a tapar, no hay lío, y también, tratar, bueno, es que aquí le estaba colocando, como muy en el centro, pero sí, tratar como también, de ponérselo en los bordes, que no se vaya a salir, pero sí, como que quede, no tan central, porque si no, los bordes quedan, como muy en el aire, y una caja de estas chicas, digamos que la idea también, no es que la vendan solita, obviamente, pues una cosa de esas, pues no, con una letra de estas así, sola, no vamos a cobrar 50 mil, así sea grande, lo que sea, pero, pues traten de venderlas con producto, o sea, que por dentro ustedes le coloquen chocolates, o algo para que valga la pena, porque es que en sí esto, pues muchas veces lo de la papelería, no es tanto, pues lo que se nos vaya en costo de papel, sino la mano de obra, pero miren tan bonita, inclusive así sin muñequitos, se ve genial, y bueno, ya nos vamos con las shakers, para terminar, entonces acá, aquí yo ya pegué la letra, ¿cierto? entonces esta letra, esa está más chévere, la que viene de las shakers, porque no trae como toda la estructura, sino que si ustedes la ven, traía ya como los dobleces, acá, ya listico, entonces no tenía tanta estructura aparte, como las otras, entonces esta ya venía toda pegadita, yo que voy a hacer, las pestañas, se las voy a dejar así hacia arriba, las que están acá en Instagram, las dejo acá hacia arriba, y la estructura, digamos que sería esta parte, que es lo que lleva impreso, recuerdan que estaba la E, por un lado, y tenía estas dos adicionales, entonces, ¿para qué es esto? yo tengo que empezar a cerrar, como esta letra, ¿sí? le voy pegando aquí las pestañitas, se las pego acá a este lado, para que aquí me quede como un cajoncito, entonces miren que aquí, ya tengo una parte, sino que eso también lo armé, porque, porque tenía que mirar antes de la clase, y entonces la empecé a armar, decía vaya que después no me calcé, entonces, acá, hay algún, un tema muy importante, que tienen que tener en cuenta, que se tienen que fijar en las letras, pasa mucho con la B, con la B, con la C, con la E, que miren que esta parte de acá, es más larga, que esta, entonces, cuando ustedes estén colocando, bueno aquí, porque pues obviamente, si no quedaría al revés, pero miren que acá, es más pequeño, y aquí es más largo, esto es más corto, esto también es más largo, entonces así, cuando ustedes estén colocando, sus estructuras, yo veo que esta, supuestamente, las dos que estaban ahí, son iguales, pero no, son diferentes, porque tienen un lado, más largo que el otro, entonces por eso, yo siempre me fijo, antes de pegar, que es lo que, o sea, como es que va el orden, en este caso, iría esto, es así, si miren, yo lo he estado hablando así, y es como hacia afuera, entonces, esta como tiene también, dos pestañitas, hay unas pestañitas, que se doblan hacia acá, chicas, si algo, las que están en Instagram, lo pueden ver mejor, desde Zoom, que está el enlace, en el link de la biografía, entonces, van a doblar una, hacia acá, como hacia adentro, que va a quedar por encima, va a quedar la letra, y el otro, aquí, hacia el otro lado, o sea, les queda como una escalerita, como un zig zag, ven acá, y esta parte también, siempre, hacer primero, todos los dobleces, y ahora esto, yo lo que voy a hacer, es que le voy a aplicar silicona, en la base, y ahí, ya pego la letra encima, encima, entonces, con eso, completo, el, el cajoncito, pregunta, profe, estas letras, son especiales, para shaker, si, estas son las que son, con el shaker, porque ya vienen así, con esta estructura, que ya viene listica, entonces, miren, yo aquí, ya lo calzo, lo pego acá, entonces, esta partecita, la que les decía, que se tienen que fijar, de que, no les, porque esta parte, como es más, no se van a confundir de lado, porque este, es más cortico, que este, él siempre les calza, perfecto, uno cree que, ah, no es que algo viene mal, pero no, no viene mal, es porque de pronto, uno lo está acomodando mal, estas pestañitas, también me gusta pegarlas, con silicona caliente, porque, me pegan más rápido, que con la silicona fría, pero como les digo, todo esto está en uno, pero es que, así me pega más rápido, no tengo que estar, sosteniéndolo, y este, las pestañitas, siempre por fuera, miren, aquí está la pestaña, la pego, es aquí por fuera, entonces, miren acá, como quedan, si ven las partes, la parte de acá abajo, de la, de la panza, a ver, yo les subo la lucha, esto, miren, ahí, veo que, las pestañitas, quedaron por debajo, y todas esas, quedaron acá, entonces, ojo aquí, cómo viene esto, resulta, que estas pestañitas, que yo estoy doblando, hacia afuera, se van a pegar, sobre, estas de acá, si, sobre estas pestañas, que vienen acá, es que la letra, ya viene toda perfecta, ya viene listica, mejor dicho, para que uno, la, la arme, entonces, estas pestañitas, se van a pegar, sobre las pestañas, de la letra, primero, que voy a hacer, para meter esa estructura, las voy a abrir, para, introducir esto acá, ustedes ahí se fijan, y ella, no les va a quedar, exacto, no, ella les va a quedar, un espacio, pero no se preocupen, entonces, yo, que voy a hacer, yo ya sé que ahí, digamos, que me entrarían, voy a dejarlas así, dobladitas, voy a voltearlas, y a este lado, de acá, le voy a aplicar, la silicona, para que ya, cuando la tenga adentro, ya lo único que sea, es cerrar, que no le voy, no la puedo aplicar, pues me va a quedar, muy difícil, si le aplico la silicona, estando la estructura, ahí adentro, por eso esta parte, por eso todas estas letras, es bueno hacerlo, con silicona líquida, porque también, no se seca muy rápido, entonces, nos da ese tiempito, para, para pegar todo, aplicarle pues, a todas las pestañas, pues aquí, se lo pegamos todo, no se las aplico acá, porque se me puede ensuciar más, pues por eso, listo, entonces aquí, las meto, las empiezo, ahora sí, como, a cerrar, va a llegar más trabajito, va a llegar más trabajito, es decir, como, que la pestaña, quede encima de la otra, aquí si uno se unta, de la silicona, tratar de no, ir a ensuciar la letra, ahí alcanzando, a ver bien, sí, bueno, y esta también, lo que les digo, esta E, porque era como, hubiera escogido como la B, ¿no? para verla de hecho shaker, porque esta como tiene más, la E tiene pues más estructuras, más cositas, ¿qué tal una E? pero es como un poquito de paciencia nomás, que ahí ya quedó, pues miren que las pestañas de la impresión, quedaron sobre las pestañas, miren acá las que están, miren acá, ¿sí ven? aquí, listo, péguenlo bien todo, ahí si algo, ya lo refuerzan un poquitico más, y ahorita ya, le aplicamos los brillanticos, le ponemos los brillanticos, las lentejuelas, yo traigo mi cajita, y si ustedes ven, aquí iría después, el acetato, bueno primero el acetato, lo voy a pegar a lo dorado, y ya después, miren que, esperen que ahí se ve el brillo, ahí ya quedaría, ahí ya calza, súper bien, hay que tratar es de, que no se les vaya a abrir mucho, o sea que cuando lo armen, no les quede muy abierto, entonces aquí le pongo, la lentejuel, parece como de navidad, ¿no? también, con ese fondo también parece navidad, yo voy a que tenía unos corazoncitos, para utilizar esta, ponerle un poquito de rosado, porque como la letra L tiene rosadito, entonces, pues nos combina un poco, poner ese rosado, esto es lo bajito de los shakers, este, yo fuera aquí, esto inclusive compré el otro día, miren acá, vienen estas, que son como las fiestitas, ahí compré, y eso sale súper barato, metamosle aquí un amarillito, a ese hay que meterle un poquito, porque, yo también como me doy cuenta, cuánto le pongo, porque miren, yo lo hago así, hacia abajo, y pues, si no me queda casi relleno, miren, aquí quedaría, o sea queda muy poco, y también lo que pueden hacer, es que, bueno, no sé si tienen pomponcitos, si pueden encontrar pomponcitos, o estrellitas, o corazoncitos, y para pegarlos dentro de la letra, yo me compré estos pomponcitos, cuando yo veo todos esos cacharritos, todo esto, yo digo todos es para el shaker, todo eso sirve, estos los compré, bueno, estos sí los compré allá en Estados Unidos, pero creo que aquí, no sé si, si vainilla vende, entonces estos son como más grandes, bueno, no voy a utilizar, el fosforescente queda como, no, pero voy a dejar unos volando, y otros los voy a pegar, entonces esto es lo que les digo, como que pegar algunos, para que no todo quede como en el, no todo quede abajo, sino que también queden cositas arriba, entonces si ustedes ya sean, que hagan esto, o con estrellitas, o corazoncitos, que hagan de troquel, péguenlos, para que cuando ya, la pague uno la letra, quede como también decorada, entonces aquí, ya para cerrarla, me queda más fácil pegar, primero el acetato al, al marco, porque este tiene, un poquitico, porque este también, no se nos puede sugerir el acetato, que no se les vaya a esparcir la silicona, porque, con el acetato, que se queda viendo, y este, miren que acá lo mismo, miren que esta parte, no sé si se alcanza a ver desde la cámara, pero esta parte de aquí, es más ancha, entonces, así no puede ser, porque aquí está lo pequeñito, es que creo que no me alcanza a ver, tenemos que voltearlo, y ver de que el lado largo, está coincidiendo con el otro, ahí, y aquí, entonces, ahí sí ya, son esos laditos, que hay que estar pendientes, de las letras, miren, cómo bonita que se ve, y ahorita, si ya esto, lo cerramos acá, entonces, ella le calza, ahí la letrica, ya me quedaron, con silicona, listo, entonces acá, voy a hacer lo mismo, le voy a aplicar, no, no a las, no aquí a esta parte de las, de la letra, sino más bien aquí, para ver, que no se me vaya a salir, del marco, porque obviamente, lo que tenemos que, procurar, es de que el acetato, no se ensucie, si por equio, y emotivo, les llega a ensuciar, barzón, o, o, bueno, no sé si alcohol, también sirva, y ya aquí, lo cerramos, miren que tampoco es, es tan difícil, de paciencia, entonces miren como queda, ya la, la eje, vayan cerrando a poquito, recuerden como la silicona, se demora un poquito más, en pegar, viene por acá, en el de Instagram, listo, ya vamos acabando, que horas son, las 7, sé que nos demoramos casi, dos horitas, bueno, el otro día que hice las nueve letras, no, eso me demoré como medio día, haciendo todas las letras, pero lo más, lo más, demorado, es la armada, miren que aquí no me pegó, voy a aplicarle así, la silicona, no le eché la caliente, porque si no, se me queda viendo, ella está acá abajo, entonces más bien, alzo la letra, y ahí le aplico, la silicona, y por último, ya entonces los desplazamientos, con las figuritas, y terminamos, se fueron, se fueron, están, dentro del archivo, vienen las letras caja, las cajas en forma de letra, vienen las letras shaker, vienen las letras normales, y vienen los números, viene todo el abecedario de todas, miren que está súper completo, vale 30 mil pesos, o si lo compran, o pueden comprarlo también por Paypal, y les salen 10 dólares, miren que aquí, las figuritas, quedan súper bonitas, con los desplazamientos, ya, yo todo le coloco, esos desplazamientos, entonces aquí también, con la silicona, va a utilizar, ya con los desplazamientos, ya es todo, ya queda todo listo, todo muy bonito también, miren que no es difícil, listo, aquí las voy colocando, bueno ya se me olvidó, como es que era el orden, pero, ya por eso les decía, que esta figurita, ya uno las puede, pues ya ubicar, ya con todo cortadito, bueno aquí por ejemplo, como me quedan dos corazones juntos, entonces más bien, voy a poner este aquí, el corazón aquí a un ladito, y este acá a otro lado, chicas por Instagram, bueno ya vamos, igual ya vamos a acabar, pero por YouTube, va a quedar la clase, grabadita, el archivo lo pueden encontrar, también ahí en el link, de mi biografía, dice diseños digitales, ahí también está, ay pero miren la letra, miren lo que les digo, de los pompones, como pegamos una parte, entonces, también quedan como, también quedan, como regaditos, en toda la letra, para que no todo, quede acá abajo, y eso que yo creo, que me faltó como uno, por aquí, y bueno, ya uno le puede colocar más detalles, yo a veces le coloco brillanticos, y listo, quedaron las letras, aquí pueden meter rosas, yo creo que hasta una cerveza, nos cabe aquí, metemos aquí una corona, y ahí nos queda como unos chocolates, ay me faltó pegar este, y queda ahí súper bonita, bueno, voy a cerrar, aquí por Instagram, que ya acabamos, si quieren la clase grabadita chicas, va a estar por YouTube, porque no voy a guardar el like, pero bueno, les muestro por acá, no he pegado nada, todo se me está cayendo, aquí, miren acá cómo queda, esa casa está súper bonita, listo, aquí, ya ven cuando estén colocando, estas letras, que no todo les queda a la misma altura, como en este caso a mí, esos no me quedaron como parecidos, pero entonces, a este de acá arriba, al corazón, más bien lo ponemos, más arribita, para ahí jugar, que no todo quede pues a la misma altura, miren, listo chicas, si, si pueden tomarle una foto, me mencionan en sus historias, eso para mí, es súper gratificante también, listo chicas, bueno, yo voy a cerrar por acá en Instagram, y me voy a despedir por Zoom, listo señoritas, espero que, ¿dónde estoy yo? espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido nuevas cosas, que esa es la idea, y que se pongan a, mejor dicho, hacer todo esto de papelería creativa, que es súper bonito, listo mi chica, ah, bueno, no les mostré las que no tienen la máquina, porque no sé si están las que no tienen la máquina, vengan, les muestro rapidito, porque, eh, las que no tienen la máquina, les toca hacer la estructura lateral, lo hacen manual, pero para imprimir, miren como soy de chévere yo, pero para imprimirla, ustedes, ¿qué van a hacer? van a acomodar, como necesitan es la forma de la cara, o sea, de las caras, entonces, ustedes, ponen su tapete, ponen aquí, tapete de corte 30 por 30, está compartido la pantalla, así, ponen aquí tamaño de medios a 4, pues que es, digamos, sería su hoja, y esto, bueno, orientación vertical, y esto es lo que mandan a imprimir, pero entonces, ya tienen que, lo mismo, hacen el mismo proceso, de poner todo grande, chiquito, del tamaño que aquí les dé, miren que aquí igual nos da 25 centímetros, esto le ponen un color, y ya esto lo imprimen, y les queda como una plantilla, entonces, ya digamos que ustedes, si tienen que hacer manualmente, son las estructuras laterales, es como lo único, porque de resto, miren que, pues la máquina nos corta, pero también lo podemos hacer manualmente, dime, el archivo chicas, lo pueden obtener, por el link de mi biografía, venga, les muestro acá, ah, yo no tengo Instagram aquí instalado, ahí en el link de mi biografía, dice diseños digitales, ahí entran, y ahí ven de kits de fiestas, ven de cake toppers, ven los de, así aquí está mi, aquí está el link de mi biografía, este me fue para otro lado, aquí en el link de mi biografía, y acá está, este enlace, yo ahorita lo quito, y dejo el del canal de YouTube, que aquí en YouTube, es donde ustedes pueden ver todos los, los videos de las clases que hemos hecho, ahí dice plantillas y diseños digitales, y aquí les aparecen todos los diseños, entonces, miren que aquí están las plantillas de las cajitas dulceras, los empaques para papá, aquí está el abecedario, entonces, ahí lo pueden adquirir, y les llega el correo, y pueden pagar por PC, si la van a pagar por PayPal o transferencia, ya me escriben, aquí se meten directamente a mi WhatsApp, y ya, ahí ya nos ponemos en contacto, para yo mandarse, miren que por acá está también la de la P, si les interesa, ahí se metió esto, si les interesa también la P sola, ahí está, aquí está la letra solita, y la Barbie, bueno, aquí ya pueden ir navegando, que la estoy arreglando, porque le voy a agregar nuevos kits de fiesta, que ya están listos, ya están preparados, que vienen con la temática, bueno, vienen con varias temáticas, entonces miren que aquí están todos los diseños digitales disponibles, listo chicas, si eso, todas esas clasesitas les ayudan a recordar, desplazamiento, miren que igualmente casi todos son desplazamientos, rellenos, trazados compuestos, de todo ahí, espero que les haya servido, bueno señoritas, entonces voy a cerrar por aquí, y quédense pendientes de las historias, para ahí que vean la clase, las que estuvieron de pronto, o que entraron después, bueno mis chicas, chau chau, un abracito, y muchísimas gracias por estar, como siempre, a mis superalumnas, y a todas, que se conviertan en nuevas superalumnas, entonces, estamos en contacto chicas, chau chau.